Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Hoy es un video cortito gente, pero importantísimo Hace muy poco acaba de aparecer una vulnerabilidad considerable en varios plugins grandes Entre ellos Vulkan, Deluxe Combat y aunque no lo crean, la versión 1 de mi plugin Player Kids La vulnerabilidad consiste en lo siguiente Los plugins que se configuran y administran utilizando inventarios interactivos dentro del juego Tienen de comandos que solo pueden usar los que tienen permiso, ¿cierto? Para abrir estos mismos inventarios Y estos inventarios normalmente tienen determinado nombre Como por ejemplo en el caso del inventario de edición de kits de mi plugin Player Kids Se llama Editing Kit En el código del plugin lo que hacen los desarrolladores es verificar cuando un usuario interactúa sobre este inventario Cuando cliquea en cierto ítem o cierto slot Hay diversas maneras de verificar por esta interacción Pero muchos plugins, entre ellos los 3 que mencioné Lo hacen comprobando por el nombre del inventario únicamente Esto significa que un usuario común y corriente puede cambiarle el nombre a un cofre Y ponerle un nombre idéntico a uno de los inventarios de administración de un plugin Esto para simular que se está interactuando dentro de ese inventario Veamos un ejemplo con mi plugin Player Kids En primer lugar vean que tengo un cofre común y corriente Siendo un usuario sin permisos, puedo mover los ítems sin ningún problema ¿Qué pasa si ahora renombro este cofre en un yunque? Le pondré de nombre Editing Kit Como pueden observar, ahora la interacción con los ítems se me bloquea completamente Esto significa que mi plugin Player Kids cree que estoy dentro del inventario de creación de kits Lo cual claramente puede llegar a ser un riesgo potencial Solo el hecho de que me esté bloqueando la interacción Dice que hay algo muy peligroso que está ocurriendo por detrás Revisando a detalle el código de mi plugin Player Kids El usuario no debería ser capaz de interactuar realmente en este inventario Todas las acciones relacionadas a la creación y edición de kits deberían ser bloqueadas Es solo por el hecho que en el código yo hago habilidades adicionales Pero esto no pasa en todos los plugins Y en el caso de Vulkan y Deluxe Combat Han tenido que sacar actualizaciones de manera urgente Si esta vulnerabilidad ha aparecido en plugins tan usados y tan grandes Imagínense cuantos otros plugins podrían estar siendo afectados por esto mismo Yo solo conozco de estos 3 Pero es posible que haya muchos más Por lo menos yo he probado con K Generators Que es el único otro plugin que dispone de inventarios que tengo instalado en mi server Esta al parecer no tiene la vulnerabilidad Y ojo, si hay algún plugin que no hace validaciones adicionales como mi plugin Player Kids Es posible que se pueda interactuar con cada slot utilizando Tolvas Para rellenar el cofre renombrado con ítems random Miren, les muestro rápidamente un ejemplo con un plugin bien básico que me cree Que lo que hace es abrir el siguiente inventario usando un comando solo para OPS Un menú de administración con un solo botón para cerrar el server Al pulsarlo ahora mismo solo está enviando un mensaje Pero supongamos que realmente está cerrando el servidor Un usuario común y corriente puede renombrar un cofre con el nombre de menú de administración Y pulsar sobre el mismo botón Y sin ser OP ni administrador este usuario puede cerrar el servidor Así de grave es lo que les estoy comentando Y hay muchos plugins que están programados de esta manera Entonces gente, es muy muy importante que actualicen ahora mismo Todos sus plugins a las últimas versiones disponibles Si tienen de plugins que utilizan inventarios Intenten replicar lo que hice yo Renombrando cofres y viendo si se puede acceder a los inventarios de administración De esta manera maliciosa Si pueden hacerlo, deben comentarle el problema a los creadores del plugin correspondiente En el caso de mi plugin Player Kids Mis recomendaciones es que se cambien a Player Kids 2 Que ya salió hace varios meses Mi plugin Player Kids quedó abandonado Y aunque se encuentren más vulnerabilidades No lo voy a actualizar La versión 2 en cambio es la que está vigente Y que si pienso seguir mejorando y corrigiendo Si llegan a existir problemas de este tipo en el futuro Sé que a muchas personas se les olvida actualizar los plugins Incluso otros las ignoran completamente Eviten esto a toda costa Siempre deben tener sus plugins actualizados De esta manera hay menos probabilidades de que los usuarios puedan aprovecharse de bugs o dupes Sé que a veces da una flojera tremenda, sí Porque tenemos muchos plugins instalados Y hay plugins que sacan actualizaciones todos los días Pero es la única manera de estar seguros y protegidos frente a estas vulnerabilidades Eso después, el video de hoy Recién ayer me estoy enterando de esto Y quise hacer un video lo antes posible Porque estamos hablando de una situación muy grave Que yo diría que afecta básicamente a todos los servidores Espero que les haya interesado Y si saben de algún otro plugin que tenga esta vulnerabilidad Por favor déjenlo en los comentarios Para que todos estemos al tanto Nos veremos en el próximo video Recuerden suscribirse, comentar, darle like Y adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós